¡Buenas, Leo! ¡Buenas! 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 Esas piernas, vamos. Hay que coger, vamos. Hay que patearle de lejos, vamos. Hay que meterle esta bola. Miren, quiera ver la acción, vamos. Mira bien quién está al lado tuyo. Hola, Alejandro. Señora, eres guante, no es gelatina. No creo, ¿verdad? No, lo que tienes que estar ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!